qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 14 de esta colección de vídeos llamada tutoriales varios en esta ocasión vamos a realizar la actualización en el archivo config.php de la dirección ip que ahora tiene mi servidor si tú no asignas una dirección ip estática a tu computadora a tu servidor automáticamente cuando el módem cambie o se reinicie se te va a asignar otra dirección ip y nos vemos en la necesidad de actualizar dicha dirección ip en el archivo config.php de moodle accedemos al navegador para comprobar lo que les estoy comentando anteriormente en el vídeo pasado recuerdas que colocamos la dirección ip 192.168.1.67 diagonal moodle y podríamos entrar sin ningún problema más sin embargo esta dirección ip ya no corresponde a mi computadora local la dirección ip que ahora tengo es la que vemos por acá configuración de red cableada en el engrane terminación 65 entonces para acceder a mi servidor yo tendría que colocar esa dirección ip en el navegador vemos que apache está funcionando sin ningún problema pero al querer colocar nuevamente la carpeta de moodle observamos que no se puede conectar entonces tenemos que realizar la actualización del archivo de configuración de moodle el config.php accedemos con que edit al archivo colocamos la contraseña del root y acá en lugar de 67 vamos a colocar nuestra nueva dirección ip que termina en 65 guardamos cambios cerramos nuestra ventana cerramos la terminal colocamos la nueva dirección ip terminación 65 damos enter y sin ningún problema vamos a poder acceder nuevamente a nuestra plataforma virtual con model bueno vamos a dejar hasta ahí este vídeo espero que te sea de utilidad nos vemos hasta la próxima